El día de hoy, bueno, el día de hoy lo vamos a hacer con aplausómetro. Si ustedes quieren un show blanco y sano, yo voy a preguntar cómo quieren el show esta noche. Si ustedes aplauden desde su lugar, yo me aviento un show blanco y sano, ¿ok? Si yo hago la pregunta cómo quieren el show esta noche, los veo más emocionados, yo me aviento un show rociado. Si yo hago la pregunta cómo quieren el show esta noche y ustedes se paran, aplauden, se emocionan, yo me aviento un show rojo, ¿ok? Así es que la decisión es de ustedes. ¿Cómo quieren el show esta noche? ¡Espérate! ¡Espérate! Dijo, aplástate. ¿Cómo que quiere el show rojo este chavo? No manches. Ahora sí nos la vamos a pasar a toda... ¡Madre! Y el que no... ¡Que chique a su madre! No, el que no, que se falla allá con pocha. Bienvenidos, gente bonita, el día de hoy. A mí me dijeron, trompetita, te vamos a invitar a un evento donde habrá hombres guapos y valientes. Y ay, cabrón, yo veo puro valiente, no hay problema. Los guapos están en el otro evento, pagaron más, me vale madre. No, pero con lo que está aquí voy a trabajar el día de hoy. Quiero un hombre guapo, valiente, que arriesgue su vida. Y su bajada también. No, ese remamón, ese no. Baby, te quiero, güo. Baby, te quiero, güo, güo. Ven, papi. Oye, no chique, esto si te haces el acordeón en la escuela, ¿verdad? ¡Apláudale a él, por favor! Bienvenido, bienvenido. Oye, payachina, no hay problema, va a arriesgar su vida con lo que vamos a hacer. Lo hice el día de ayer con dos caballeros y se me murieron. Así es que despídete de una vez de tu familia. Al que te mantiene. Ok, ahí hasta lo va a grabar. Ay, cariño. Mi viejo ya se dio con la trompetita. Chiquillo, te dibujo un corazón. Necesito otro caballero valiente, guapo. A ver tú, mi amor, para acá tú, el de los dos ojos, apláudanle, por favor. Mi hijo, ¿no tienes miedo de arriesgar tu vida? ¿No tienes de quién despedirte? ¿No? Eso, muy bien. De mi marido. Su gordo. Oye, próximo festival de payasos. Gay. Ay, cabrón, se va a llenar así. Y lo hacemos en el caudillo, ¿no? Chiquillo, su madre, ¿no? Aquí está el de la puerta, que está ahí en el caudillo. Si no le sobas la cabeza, no entras. Pero la de abajo, cabrón. Ok. Mi hijo, suéltatelo. Nadie te va a agarrar nada, hijo. Con el calor. Ok. Así con el calor no los encuentras, ¿verdad? Ok. El día de hoy, antes de comenzar con esto, quiero que, por favor, ustedes le aplaudan, con todo el respeto del mundo, a estos dos caballeros. El aplauso para ellos. ¿Qué nombre? Rolando. Ay, cabrón. ¿Cómo? Rolando. Ay, papi, ya me vine. No, me vine rápido para alcanzar el sur. Ok, mi amor, ¿cómo te llamas? Chema. Ay, hoy nomás la diferencia de vos. Pero bueno, vamos a arreglar eso. Bueno, algo tenía que tener, ¿no? El día de hoy, pásame. ¿Qué vamos a usar? Necesito una mano santa. No, hijo, todo te mentes tú. Pérate, mi guapa. Toda la pinche tarde está. Ay, Dios mío. No, no, mi hijo, está muy peluda. Una mano santa. La niña. Mi amor, ¿puedes revisar, por favor, esta baraja? ¿Puedes revisar nada más qué es una baraja común y corriente, por favor? Más corriente que común. Ya me las desacomodó todas, ya valió. Ya, gracias. ¿Es una baraja común y corriente? Sí. Aplaudanle a la niña, por favor. Chicos, ¿saben contar hasta diez? Ok. Por favor, te voy a pedir que tomes diez cartas de esta baraja, por favor. Diez cartas. Ni nueve ni once, porque por eso se me han muerto. Diez exactamente. Ahí está. Ok. Mi amor, diez cartas de esta baraja, por favor. ¿Eso? ¿Son diez? Ahorita vamos a checar si son diez. Pásame. El siguiente. Muchas gracias. ¿Han visto normalmente que los magos, cuando van a hacer una magia, y esto es con todo respeto para los magos, siempre dicen, nada por aquí, nada por acá, ¿verdad? Para mostrar el pay, pay, pay. Te voy a pedir, mi amor, que hagas tú lo mismo. Nada por aquí, nada por acá. ¿Ok? Por favor. Vamos a ver, espérame. Espérate, pongo el micrófono. Aquí a la altura de tus brazos, más abajito. ¿Y dice? Nada por aquí, nada por allá. Y poquito por acá. ¡Ah, chica! Pero hay. Pero hay. Poquito, pero seguro. Ok. Lo mismo, mi amor, por favor. Nada por aquí, nada por acá. Así, más abajito. Ándale. Nada por aquí, nada por acá. Acá sí está surtida la tienda. ¡Ay, papá! Muy bien. Vamos a ver, el día de hoy yo quiero que el público sea testigo que estos dos caballeros en efecto tienen diez cartas en su poder cada uno. Para eso, ellos pondrán las cartas en la palma de mi mano. Ustedes me ayudarán a contar una a una. Por favor, las cartas en la palma de mi mano. Música para conteo. Por favor, venga. Y dice... ¡Una, dos, tres, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez! No están contando todos, por favor. Más fuerte y dice... ¡Una, dos, tres, cuatro, cinco, tres, siete, ocho, nueve, diez! ¡El aplauso para él, por favor! Y dice de este lado... ¡Una, dos, tres, cuatro, cinco, tres, siete, ocho, nueve, diez! ¡El aplauso para él también, por favor! Ok, te voy a pedir, por favor, ese pañuelo lo póngase en mi brazo sin tapar mi mano. ¡Ahora! ¡Eso! ¡El pañuelo en mi mano sin tapar mi brazo! ¡Eso! ¡Toma rápidamente este pañuelo! ¡Toma rápidamente este pañuelo! ¡Para que vean que no hay truco! ¡Ellos pondrán el pañuelo extendido en la palma de su mano! ¡Rápidamente! Ahora te voy a pedir... ¡Ahora te voy a pedir... ¡Rápidamente envuelve tus cartas! ¡Haz un bulto! ¡Listo! ¡Rápidamente envuelve tus cartas! ¡Haz un bulto! ¡Momento! ¡No! ¡Haz un bulto, mi amor! ¡No! ¡Haz solo un bulto! ¡Como esto! ¡Haz un bulto! ¡Ándale! ¡Sí! Ok, ahora les voy a pedir a estos caballeros que en ese bulto, cada uno de ellos, lo guarden en la parte más segura de su cuerpo. Primera, prana. Tú, mi amor. ¡Haz un bulto! ¡Itele, pa!